Con la ilusión, con la fe toda, puesta en que tenemos grandes chances de estar nuevamente en un Mundial, como lo son estos dos partidos, estos seis puntos que son muy claves para el objetivo que es ir al Mundial. Esperemos que la bendición de Dios nos acompañe y se pueda ganar. Me estoy recuperando de un golpe que sufrí, de una jugada que tuve en Brasil en un último minuto y estoy trabajando en eso. Mantener la tranquilidad, sabemos que va a ser un partido que por ahí va a ser complicado a medida que van pasando los minutos. Todos sabemos que Bolivia está eliminada, no tiene nada que perder y por ahí nos puede complicar. Es mantener la tranquilidad, saber que en cualquier momento va a llegar el gol y cuando llegue tratar de hacer la mayor cantidad de jugadores.